Bueno, faltan exactamente 45 horas y media para el chupinazo, para que empiecen los Sanfermines. El vallado está ya colocado, empiezan a llegar los turistas a Pamplona y por 100 euros todavía puede encontrar hueco en algún balcón del encierro. El objetivo para este año, frenar las agresiones y abusos sexuales que muchas mujeres sufren en una fiesta en la que parece que todo vale. Con un paraguas, Mike enseña a sus compatriotas cómo correr el encierro. Despacio, despacio, no lo ven claro. Cientos de personas haciendo lo mismo que tú, te pueden llevar por delante. Lo importante es estar bien situado, pendiente de todo lo que pasa. Los turistas que hoy ya recorren Pamplona se preparan para lo que nos viene encima. Lluvia, también los hosteleros, hoy ya desbordados, tienen mucho trabajo. Mucho, y yo tengo que ir con un compañero a echarle una mano de Zaragoza. Empezar a preparar las terrazas, a rellenar bien las cámaras, a llenar los almacenes. Montan las barras en la calle. Cuando no se quede con aire. Pendientes de la lluvia. A ver si no hay mucho botellón este año o baja un poquito el tema del botellón y podemos vender los bares más. Aún se puede encontrar sitio en los balcones. A 110 euros la plaza. Está casi todo ya ocupado, ¿eh? Hay algún día a finales de las fiestas que está más flojito. Desde los balcones que dan a la plaza del ayuntamiento, la policía foral y la municipal vigilarán que nadie se sobrepasa. Y si lo hace, podrán identificar al agresor. Porque la prioridad de este año es evitar que se repitan estas imágenes de mujeres acosadas. El ayuntamiento ha desplegado una gran campaña para frenar las agresiones sexuales bajo el todo vale de esta fiesta. Hasta la web sanfermin.com, por la petición de sus visitantes, ha tenido que retirar este cartel de cucuzumusu, en el que una mujer se levanta la camiseta. Seguimos mirando al cielo. San Fermín trae tormenta. Y para evitar resbalones, el recorrido del encierro ya está cubierto por un tratamiento antideslizante.